Bienvenidos a Una Cita con Lima. ¿Conoces la caja negra del Teatro Municipal? Te contamos la actividad que tenemos para este miércoles. Este miércoles 14 de septiembre a las 7 de la noche te esperamos en la proyección de la película Madeinusa, protagonizada por Magali Solier. La cinta está dirigida para mayores de 16 años y cuenta la historia de Salvador, un joven limeño que llega a un pueblo de los Andes. Ahí conoce a Madeinusa, protagonizada por la reconocida actriz Magali Solier. Ambos personajes entablan una relación que se desarrolla en plena Semana Santa. Si quieres ver toda la película no puedes dejar de venir a La Caja Negra, ubicada en el sótano del Teatro Municipal, Gironica 377. Para más detalles de actividades no te pierdas el próximo capítulo de Una Cita con Lima. ¡Gracias!